Los seres humanos siempre pensamos que había algo más que lo que podemos observar, una energía. Por ejemplo, nadie ve el viento, sin embargo, vemos las cosas que hace esa energía, que para algunas personas puede ser mística, diabólica, algo muy especial, porque el viento no se ve, sin embargo, tira árboles y genera turbulencia en el agua, hay una cantidad de cosas. La energía invisible nos lleva a suponer también que los humanos vamos, venimos, guerreamos, hacemos el amor, construimos, destruimos, con algo que tampoco se ve. Quizás se podría pensar que es un funcionamiento orgánico que incluye, entre otras cosas, un pensamiento, del cual no tenemos una constatación objetiva como para decir, mirá, acá está el pensamiento abstracto, acá está el objetivo, el concreto. Todavía no hemos llegado a saber eso. Entonces, cada vez menos, pero sigue siendo mayoritaria en forma abrumadora la cantidad de gente que cree en el alma. Una cosa ahí que, bueno, genera sus efectos, como el viento, pero más humano. Los animales parece que no tienen alma. Bueno, en fin, es toda una cosa muy entreverada, que es imposible hacerlo más concreto, porque, entre otras cosas, desde mi punto de vista, ni siquiera existe. Pero el hecho es que los humanos, desde hace miles de años, han dejado constancia de que han creído en eso y han pensado, consecuentemente, que la muerte no es otra cosa que el abandono del alma. Al pensarlo así, han supuesto, en la literatura se observa insistentemente en distintos pueblos, muy distantes entre sí, que seguramente ni se conocieron, cómo han apelado, por ejemplo, a imaginarse el alma que levanta vuelo cuando la persona fallece. Entonces, los pájaros son, de alguna manera, el vehículo adecuado para un alma cuando abandona el cuerpo de una persona recién fallecida. Después, cuando empezó la humanidad, empezó a familiarizarse con el caballo, lo domesticó, también imagino que el caballo tenía alas, y el guerrero, qué cosa mejor que el guerrero muerto en una batalla o donde sea que se vaya en un caballo alado, un caballo que siempre lo acompañó en todas sus aventuras. Ahora, el hecho es que nosotros hoy en día seguimos pensando que hay algo de esto y cuando decimos que el dinero se va volando, igual que el tiempo, que tampoco lo vemos, pero está, puede ser que haya muchas personas que tengan pobreza patológica porque inevitablemente asocian, muy en el inconsciente, sin darse cuenta para nada, que el dinero tiene que ver con el alma y con la muerte, y que cuando se gasta hay algo que está muriendo. Entonces, el dinero, cuanto más lejos mejor, igual que la muerte, cuanto más lejos mejor, puede ir por ahí una causa eventual de algunas pobrezas.